Nos encontramos en el tiempo de cuaresma, tiempo propicio para la reflexión, para la meditación y para que hagamos un alto en el camino, para que podamos evaluar cómo estamos condeciendo nuestra vida, cuál ha sido el compromiso que tenemos para con los demás y sobre todo que podamos tener la oportunidad de perdonar y buscar el perdón como un instrumento para que nosotros podamos vivir mejor. Aprovecho la oportunidad para saludar a todas las hermandades del municipio de San Cajá que en esta época ponen su mejor esfuerzo para hacer relucir las tradiciones acá en este querido municipio. A los grupos organizados para hacer las diferentes alfombras que con motivo del paso procesional realizan al frente de sus casas, muchísimas gracias por ese entusiasmo, por ese fervor y por ese deseo de hacer que estas festividades tanto de cuaresma y Semana Santa acá en el municipio de San Cajá se vivan de una mejor manera. A todos los que ven esta grabación y que son de municipios aledaños al municipio de San Cajá, invitarlos para que visiten este municipio especialmente el día viernes santo por la tarde que es cuando el pueblo entero con motivo del paso procesional de la consagrada imagen del señor sepultado realizan alfombras vistosísimas, alfombras que son de muy buen gusto, muy bien decoradas para que usted también pueda pasar un momento especial acá en San Cajá con sus familiares y amigos. Y a todos ustedes, que Jesús Nazaret no tenga piedad de cada uno de nosotros y de ustedes y que Dios nos bendiga siempre.